Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Durante allanamiento realizado por la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, fueron ocupadas varias matas de marihuana en una vivienda ubicada en la parte céntrica de San Francisco de Macorís. El fiscal Teófilo Capellán manifestó que en el allanamiento fue detenido Freddy Radamés Collado, quien en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Agrega que el detenido al ser cuestionado alegó que las plantas eran cultivadas para un experimento medicinal. En el plano nacional, su última comparecencia al país fue el 27 de febrero, cuando rindió cuentas de su gestión. Desde entonces, las declaraciones del presidente Danilo Medina se han limitado a las actividades oficiales y a unas que otras expuestas fugaces a insistencia de periodistas. Medina en este 2019 repite un escenario similar al vivido en el 2015, cuando guardó un largo silencio antes de decidir su reelección. En esa ocasión, las dudas fueron despejadas el 17 de junio del 2015, en un discurso de 19 minutos que ofreció a la nación. Se produjo cinco días después de ser modificada la constitución. Cuatro años después, el pasado miércoles 19 de junio, manifestó que pronto se referirá al tema de su posible repostulación y a una eventual reforma para modificar la constitución, que lo habilite para buscar un tercer mandato. Sin entrar en detalles, también de manera escueta dijo en la noche del pasado 28 de mayo que está llegando el tiempo, el que aún no llega. El silencio del mandatario ha desatado una especie de guerrilla a lo interno de su partido de la liberación dominicana, ya que por un lado están los que aúpan su habilitación y por el otro quienes se oponen a ella. En el ámbito internacional, las autoridades de Bahamas anunciaron el sábado la detención de 102 migrantes haitianos indocumentados quienes intentaban entrar ilegalmente su territorio a través de Inagua, la isla más meridional de Bahamas. La detención de los migrantes fue llevada a cabo por la Fuerza Real de Defensa de Bahamas, RPDF, en colaboración con el Departamento de Inmigración, a 30 millas al noroeste de Inagua. Todos ellos viajaban a bordo de una barca. Los inmigrantes son 90 hombres y 12 mujeres quienes fueron trasladados a tierra firme en Inagua, donde fueron entregados a las autoridades locales para procesar su repatriación haití, de acuerdo con un comunicado de la RPDF. Cerca del mismo lugar fue interceptada hace 10 días otra embarcación, en esa ocasión con 200 personas, lo que representa la mayor detención de migrantes ilegales haitianos en lo que va de año. En nuestra sección de farándula, los rumores de un divorcio entre la pareja formada por la presentadora de televisión Sandra Berrocal y el artista urbano José Rafael Colón, conocido como Crazy Design, están que arden. El detonante ha sido el cumpleaños de la comunicadora y la ausencia de su esposo entre las felicitaciones y las fotografías por el evento. Y mientras el rumrum va y viene, la presentadora del programa de Extremo a Extremo colocó una fotografía en su cuenta de Instagram con el enigmático mensaje Aprendió que para ser feliz necesita amor propio en referencia a ella. De acuerdo a su publicación, se encontraba en un resort. La imagen la muestra en un sexy bikini agarrada de un columpio y mirando al horizonte, llevando gafas oscuras puestas. De acuerdo al portal másvip.com, la pareja está en proceso de divorcio y dentro de poco lo anunciarán al público. El animador de televisión, Frederic Martínez El Pachá, durante una intervención en su programa Pégate y Gana, se refirió al caso donde ha sido acusado de agresión sexual y dijo que no se quedará de brazos cruzados. Al hablar con Listín Diario, anunció que sus abogados Julio Curi y Rafael Caminero ya están a cargo y procederán con una contrademanda por daños y perjuicios debido a que el escándalo ha afectado a su imagen y a su familia. El viernes pasado, la señora Yanni Paulino Rodríguez, junto a su abogado Emilio López, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, asegurando que Paulino fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión, mientras compartían en un restaurante de la capital. Al tratar el caso en su programa, advirtió que los que están detrás de la denuncia en su contra por supuesta agresión sexual, pagarán las consecuencias porque serán sometidos ante los tribunales. Dijo que ha librado muchas batallas y ha trabajado para grandes cadenas internacionales para que décadas de esfuerzos sean tirados por el suelo por mediocres. Y sobre este caso, Yanni Paulino Rodríguez, quien denunció ante el Ministerio Público que fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión, dio su versión de los hechos en una entrevista exclusiva publicada el lunes 22 de junio en el espacio A lo Foque sin Censura de Santiago Matías. O sea, intentando levantarme sin poder y todos me preguntaban... ¿A quién le contaste fuera de tu esposo? Estas han sido las noticias más relevantes del portal Telenor de hoy. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar vuestro portal que tiene un nuevo diseño con una nueva plataforma. Gracias por su sintonía y será... ¡Hasta la próxima!